El Paquete Económico 2020 se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno federal. La llamada austeridad republicana promovida por la 4T tiene molestos a muchos, incluidos a diputados y senadores de Morena. No están felices con los recortes anunciados en varios renglones, pero hay unos en los que piden al gobierno que ponga especial atención porque pegan a la población de menos recursos y a muchos sectores productivos, entre ellos a la industria de la construcción. Por ejemplo, el programa de vivienda social pasará de 6 mil millones de pesos a 2 mil millones en 2020. Esto significa que la austeridad dejará a 10 millones de familias sin la posibilidad de adquirir una casita o un departamento de interés social. Y uno podría pensar que las familias mexicanas, aguantadoras como son, esperarían a que la cosa mejore para dejar el hacinamiento y en otro momento tramitar un crédito. Pero eso no va a pasar. La necesidad es imperiosa. La gente quiere un sitio para vivir y lo conseguirá a como dé lugar. Por esa razón, si Hacienda no rectifica, es latente el riesgo de que crezcan los asentamientos irregulares con los graves problemas que eso representa para el gobierno y la sociedad en su conjunto.